Estuvimos de conferencia debate en la Universidad de la Cuenca de Plata con la doctora Susana Pachecoi sobre medios de comunicación y la ley de radiodifusión. Bueno, soy Susana Pachecoi, soy especialista en radiodifusión y telecomunicaciones, también especializada en educación, lenguaje y medios en la Universidad de San Martín. Con mucho gusto acepté una invitación de esta Casa de Estudios para hacer una exposición sobre el marco regulatorio de la radiodifusión, tratando de hacer un semblanteo sobre el régimen legal vigente en nuestro país y lo que ocurre en el resto del mundo en el derecho comparado. Tema que adquiera alguna trascendencia importante en términos de que hay alguna propuesta aparentemente firme de avanzar en este tiempo de parte del Poder Ejecutivo Nacional para modificar la ley vigente. Se trata ciertamente de un tema estratégico, esencial, de estos temas que poco se conoce y se habla porque son de las cosas que desde los medios no se hablan y que reviste un valor casi tan estratégico como si se tratara de la ley de educación. Se trata de establecer el marco regulatorio de construcción de un modelo de comunicación y por ende un modelo de sociedad. Nuestra ley vigente es de fines de la dictadura militar, es de 1980 y está atrasada significativamente desde el marco regulatorio toda vez que al momento de su sanción no existían tecnologías de la comunicación que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana al punto tal que en el texto original de la ley ni siquiera aparecía la frecuencia modulada sino como servicio complementario y ni siquiera aparecía el cable. Ni que hablar, estando a las puertas de la digitalización en el mundo de lo que significa este atraso normativo. Pero bueno, este atraso normativo que por otra parte no es la ley que rige en el texto originario sino que es una ley que sufrió modificaciones en estos 25 años la mayoría de las cuales a través de decretos de necesidad y urgencias y que permitió que en nuestro país exista un modelo de concentración de medios que tiene pocos parangones en el mundo. Algunas similitudes en Latinoamérica pero muy pocas y en realidad hay pocos modelos en el mundo con tanta concentración de medios. En realidad las modificaciones que se dieron durante los 90 permitieron la propiedad cruzada entre dueños de gráfica y dueños de medios audiovisuales es decir que quien tiene un diario puede ser dueño de radio o de televisión en la misma área de cobertura permitieron extender la cantidad de licencias en manos de un mismo licenciatario de cuatro previstas originariamente a 24 que es el tope hoy permitieron la transferencia de las licencias que eran intransferibles todo esto, digamos, permitió la creación de este modelo de concentrado de la comunicación que tenemos en nuestro país pero por otro lado esto mismo fue desde algún otro lugar la razón que impidió que se regularice y se normalice el espectro radioeléctrico que impidió que el Estado administre el espectro en definitiva y que los particulares o quienes estuvieran interesados en ejercer la radiodifusión pudieran acceder y lo más grave de todo esto es que quienes quedaron afuera de todo de todo es justamente la población porque cuando se habla de la ley de radiodifusión no se está hablando solamente de la libertad de expresión sino que se está hablando esencialmente del derecho a la información es decir el derecho a la información de la comunidad y de la sociedad de que pueda tener alternativas distintas para expresarse y para recibir información